La muerte de un funcionario público El gallardo alguacil Iván Mitrovich Cherviakov hallábase en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Cornéville. Miraba y sentíase del todo feliz cuando, de repente… En los cuentos ocurre muy a menudo el de repente, los autores tienen razón, la vida está llena de imprevistos. De repente, su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y… estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de estado estornudan a veces, todos estornudan, a consecuencia de lo cual, Cherviakov no hubo de turbarse. Secó su cara con un pañuelo y, como persona amable que es, miró entre alrededor suyo para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila, delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viajecito, Cherviakov reconoció al consejero del estado de Brichalov, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. Le he salpicado probablemente, pensó Cherviakov. No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio. Hay que excusarse. Cherviakov tosió, echose hacia adelante y cuchicheó en la oreja del consejero. Dispénseme, excelencia. Le he salpicado. Fue involuntariamente. No es nada, no es nada. Por amor de Dios, dispénseme. Es que yo, yo no me lo esperaba. Esté usted quieto, déjeme escuchar. Cherviakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó su mirada en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e irranquilo. En el entreacto, se acercó a Brichalov. Se paseó un ratito al lado suyo y por fin, dominando su tumidez, murmuró. Excelencia, le he salpicado. Hágame el favor de perdonarme. Fue involuntariamente. No siga usted, lo he olvidado. Y usted siempre vuelve a lo mismo, contestó su excelencia, moviendo con impaciencia a los hombros. Lo ha olvidado. Más en sus ojos se lee la molestia, pensó Cherviakov mirando al general con desconfianza. No quiere ni hablarme. Hay que explicarle que fue involuntariamente. Que es la ley de la naturaleza, si no, pensará que lo hice a propósito, que escupí. Si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a casa, Cherviakov refirió a su mujer su descortesía. Más le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada legereza. Desde luego, ella se asustó. Pero cuando supo que Brichalov no es su jefe, calmóse y dijo. Lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas, si no puede pensar que no conoces el trato social. Precisamente, yo le perdí perdón. Pero algo lo acogió de un modo tan extraño. No dijo ni una palabra razonable. Es que, en realidad, no había ni tiempo para ello. Al día siguiente, Cherviakov vistió su nuevo uniforme, cortose el pelo y fuese a casa de Brichalov a disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, acercó-se a Cherviakov. Usted recordará, excelencia, que ayer en el teatro de la Arcadia... Así empezó su relación el alguacil. Yo estornudé y le salpiqué involuntariamente. Dispen... ¡Qué sandez! Esto es increíble. ¿Qué desea usted? Y dicho esto, el consejero volvióse hacia la persona siguiente. ¿No quiere hablarme? Pensó Cherviakov, palideciendo. Es señal de que está enfadado. Esto no puede quedar así. Tengo que explicarle. Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Cherviakov adelantóse otra vez y balbuceó. ¡Excelencia! ¿Me atrevo a molestarle otra vez? Crea usted que me arrepiento infinito. No lo hice adrede. Usted mismo lo comprenderá. El consejero torció el gesto con impaciencia y añadió. Me parece que usted se burla de mí, señor mío. Y con estas palabras desapareció detrás de la puerta. ¡Burlarme yo! Pensó Cherviakov completamente aturdido. ¿Dónde está la burla? Con su consejero, el consejero del Estado. No lo comprende aún. Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón. Que el demonio se lo lleve. Le escribiré una carta. Pero yo mismo no iré más. Le juro que no iré a su casa. A tales reflexiones se entregaba tornando a su casa. Pero a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción. Y al otro día juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones. Ayer vine a molestarle a Vuecencia. Balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa. Ayer vine, no en son de burla, como lo quiso Vuecencia suponer. Me excusé porque estornudando hubo de salpicarle. No fue por burla, créame. Y además, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de Vuecencia? Si nos vamos a burlar todos, los unos de los otros, no habrá ningún respeto a las personas de consideración. No habrá. Fuera. Vete ya, gritó el consejero temblando de ira. ¿Qué significa eso? murmuró Cherviakov, inmóvil de terror. Fuera. Te digo que te vayas, repitió el consejero pataleando de ira. Cherviakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta, salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto. Acostóse en el sofá, sin quitarse el uniforme, y murió. Gracias. 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 Gracias.